Gobierno de Tamazula. El Ayuntamiento Municipal, a través del enlace municipal del programa Prospera, cita a Erika Morán Arriola de Callejones, Zulema Beatriz Bravo García y María Concepción García Benítez de la Colonia Divina Providencia, Guillermina Manso Barragán de la Alberca, Rosa Mondragón Cerrato del Churincio, Verónica Gutiérrez García del Huizache y María Luisa Contreras Loza de Contla, para que se presenten este viernes 9 de febrero, 9 de la mañana en el Casino Municipal, donde se les entregará su tarjeta de pago del programa. Favor de acudir con dos copias de credencial del lector. No falten.